Cumbia soleada Cumbia soleada Cumbia soleada Que tienes la oscura de brisa Cumbia soleada Cumbia soleada Que tienes de mujer la sonrisa Cumbia caliente Que llevas en tus gotas de fuego La alegría imponente Y volumbrosa del pueblo costeño Virgen de la Candelaria, con sede me quedó hacia mi adorada Virgen de la Candelaria, con sede me quedó hacia mi adorada Porque yo la quiero tanto como el pescador, a su atarraya Porque yo la quiero tanto como el pescador, a su atarraya como el pescador A su atarraya como el pescador, a su atarraya como el pescador A su atarraya como el pescador, a su atarraya ¡Oh! ¡Qué pescilla buena! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cumbia! Virgen de la Candelaria 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Canto para ti mujer, mi fiel compañera, aun recuerdo los días cuando tu me decías, que tu me querías. Ha pasado el tiempo y me siento contento, que sigues queriendo. Ah, 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 mujercita buena. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Usted es viva, dueña!